Eso parece, pero bueno, ya sabes que si yo algo me caracterizo es por no morderme la lengua. Un jugador que ha hecho trampas en el pasado para mí será un tramposo toda la vida, igual que Otegi será un terrorista toda la vida, aunque haya cumplido su condena. Esto es exactamente igual. Simon Dyson hizo trampas, pagó por ello, sí, pero para mi gusto, bueno, para mi gusto no, para todo el del tour pagó poco. Y bueno, yo creo que está bien recordárselo de vez en cuando, ¿no? El problema es cuando pierdes la perspectiva de las cosas y en este caso, pues yo creo que no hay nada peor en el golf que un tramposo. Yo creo que cuando haces trampa en un torneo amateur, pues es feo, está mal, es horrible incluso, te diría. Pero bueno, no dejas de ser un torneo amateur, pero cuando haces trampas en un circuito profesional estás robando el dinero a tus compañeros competidores, llámalo como quieras. Así que yo creo que está bien recordárselo de vez en cuando y bueno, si me multan, pues se pagará pero yo desde luego tengo por seguro que puedo entrar en el Players Lounge siempre con la cabeza bien alta mientras que él tiene que entrar, si es que entra, con la cabeza gachadita y las orejas gachas. Obviamente todos nos felicitan. Esto es así, esto es como cuando el Felpud y la Estelada, todo el mundo te felicita pero luego todo se acojona cuando hay que hacer ellos. Pero bueno, ya sabéis que si algo no soy es políticamente correcto, que no me mojo con nadie y mucho menos con un tramposo como Simon Dyson.